En sendos casos que tuvieron lugar en los municipios de Corozal y Cincelejo, dos personas fueron capturadas este fin de semana acusadas del delito de extorsión. Personas desde entidades carcelarias estaban haciendo las llamadas correspondientes y a través de las empresas de giro venían a cobrarse aquí en Cincelejo. Según lo establecido, el primer caso se dio en esta, la capital sucreña. Aquí una persona identificada como German Enrique Mendoza Terán, de 25 años, fue capturada en inmediaciones del barrio Majahual, cuando salía de un establecimiento comercial, al parecer después de haber recibido la suma de dos millones de pesos producto de una extorsión. Se hacían las llamadas intimidatorias, ya sea por temas personales, ustedes saben que ahorita todo el tema del cibercrimen está afectando mucho, fotografías o amenazas a la vida o a la integridad de las personas, y hacían que estas personas consignaran los dineros a través de las empresas de giro. Con estos elementos, entonces una persona en otro sitio, para este caso Cincelejo o en Corozal, iban a la empresa giro y retiraban el dinero que esos extorsionistas estaban pidiendo. El otro caso que se presentó tuvo lugar en el municipio de Corozal. Allí una persona identificada como Jorge Luis Salgado Pérez, fue capturada cuando recibía un dinero producto también de la extorsión, de la que vendría siendo objeto una mujer en la ciudad de Barranquilla, a través de la red social Facebook. Telenoticias para estar bien informado.